Personal o de nómina, revise qué crédito le conviene más. ¿Cuál conviene más? Si planea contratar un préstamo pero no sabe si elegir uno de nómina o personal, es importante tomar en cuenta que las condiciones financieras de cada uno son muy diferentes. Personal, la institución financiera presta una cantidad de dinero a una persona a cambio de que se comprometa a pagar con los intereses que se generen y en un tiempo determinado. Nómina, es muy parecido al crédito personal con la diferencia de que éste se descuenta directamente de la cuenta de nómina. Se contrata a través de la institución financiera que tiene abierta la cuenta del trabajador o empleado, por lo que los pagos se descuentan de su sueldo. Ambos créditos son igual de convenientes pero hay algunos puntos a revisar antes de elegir uno u otro. La tasa de interés, compare los intereses que le va a cobrar cada financiamiento. En nómina hay mejores tasas pero dependerá de cada institución financiera. El plazo, revise que el tiempo sea el que más le conviene de acuerdo con su cartera. La mensualidad, esta va de la mano con el punto anterior. Si la mensualidad es baja pero el plazo es mucho más largo, al final le podría costar más. Compare cuánto va a estar pagando en total al final del préstamo. Penalidades, investigue y tenga presente cuáles son las penalidades en caso de atrasarse en los pagos del crédito. Otras comisiones, revise si la institución le cobrará manejo de cuentas, apertura o si hay seguros incluidos. Independientemente del tipo de préstamo que vaya a solicitar, verifique su capacidad de pago. Antes de contratar no debe superar 30% de su sueldo o comenzará a tener problemas para cubrir los gastos básicos. Si se trata de un préstamo de nómina, revisa cada cuando realizan el descuento, ya sea de forma quincenal o mensual, así podrás llevar un mejor control. Pregunte los seguros vinculados al préstamo en caso de desempleo o fallecimiento, por ejemplo, compare el costo anual total, la tasa de interés y comisiones, de esta forma puede ahorrar mucho dinero al ver quién le da mejores beneficios. Compare entre las entidades financieras, su desempeño, los productos y servicios que ofertan y los elementos para elegir más fácil el que más le convenga.